Tanto en el sector térmico como en el sector renovable, lo que se está consiguiendo en estos momentos es que el costo de producir energía en la Argentina cada vez sea menor. Y con ello vamos a poder dar satisfacción a quienes son nuestros mandantes, a quienes han votado a un cambio, a quienes han votado a un presidente que, como decía recién Fabián, nos conmina a hacer lo que hay que hacer. Y quiero destacar una coincidencia del día de hoy, donde hoy estamos celebrando una inversión que podemos decir es público-privada, porque el sector privado participa de un proceso licitatorio que el sector público se compromete a través de CAMESA a que durante un periodo de tiempo le va a remunerar esa generación de energía eléctrica que sea despachada a una determinada tarifa. Esto ocurre en el día de la fecha con esta central acá embragado. El Congreso de la Nación hoy está discutiendo una ley de responsabilidad empresaria y hoy también conocemos en las noticias que estamos empezando a acabar con la corrupción en la Argentina.